Oye, Nandunga la Borincana, con mi carchanchana, y pa' República Dominicana, con Lunitun y Noriega, más flow, más flow, ellos creí que ellos sabían de ti, Lunit, yo fuimos a fuego, pa' todas esas choris en los New Yorks. Oye, meterle esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón, el Saborioco, el más guapachoso, el que tiene a los guasones nerviosos, guachigoki, mosca y el que oquen el loqui, este caballo no corre con joqui, báilalo nena, esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena. Anormales, llegaron los generales, por más que trates a ti no te sales, yo lo que traigo es la saranana, el campumbo si no empata gana, pa' que vaciles mi carchanchana, con Lunitun tú los otros mamá, pa' todas las choris en los New Yorks, pa' los maleantes en las prisiones. Mentele esas son baterías reggaeton, que los demás los pone Calderón, ese lechón. Si quieres cogepón, con el YouTube, bebe en el micrófono, estate quieto, ahora vine a pambillao, no te duermas de celao, mama, en el mismo sandungueo yo te parto, a que sepas que yo soy el que reparto, el bacalao, a mi me gusta afeitao, sin empita y a par de veces en mi hogao, ten cuidao, este negro está probao, desde que salí no he parao, se han enmandao, los han abuchao, y hasta con hamburgues le han tirao, andan guillao, pero no han hecho un mandao, rocan de bravo y son dos cagao, son dun guiao, bien avallardeao, de Puerto Rico pa' todos los laos. Ey, soy yo Yandel, el de la aventura de aquella noche, lo sabe bien, que aunque él lo niegue tú me conoces, acércate, acuérdate, del hombre que te hizo suspirar, te hizo reír, te hizo llorar, y te puso a yaquear, tu cuerpo vi, mi cuerpo vi de mar, que te puso a yaquear, tu cuerpo vi, mi cuerpo vi de mar. Llegó tu pistolero, le volteaste el avispero, estaba broteando con el vaquero, dale a mi un hiki en el mollero, vamos a hacer fresquerías a lo ligero, pistolera, guerrera, fiera o vaquera, déjame fregarse la trastera, vamos a hacerlo al lado de la nevera, en la bañera, en la litera y en la escalera, tú no eres una cualquiera, pero voy, compórtame como una ramera, grita tú no en mi nombre, que soy el hombre que te puso a yaquear, tu cuerpo vi, mi cuerpo vi de mar, que te puso a yaquear, tu cuerpo vi, mi cuerpo vi de mar. Me motiva que al baile, Looney Tunes, más flow, más flow, puestate un poco para, baby runs, nena yo te quiero tener, me vuelves loco como ves, tus movimientos me atraen, y me enloquece tu forma de actuar, suéltate un poco más, envuélvete conmigo guiar, mi vida para ir como el cristal, yo siento que no te puede evitar, ven motivarte al baile, quiero que te entreguen muy sexy y suave, que ya no aguanto y delirando estoy nena, sigue, tu cuerpo tan sensual, quiero ser dueño de tus besos, tu mirar, vamos a perrear, quítate la ropa que ya tu suelta, quiero ver tu hermosa figura, de eso no hay duda, ven preciosura, vas a sentir que te acercas, completa la locura, yo quiero que te sueltes como nunca, es el momento de que agite tu cintura, y te motive baloteando nena chula, llego la hora de que te me pongas ruda, quiero sentirte suelta y segura. ¡Gracias!